Fue mi último respiro con la naturaleza de un país infravalorado por muchos y amado por pocos, con rincones ocultos maravillosos que muchos de sus habitantes no se han dado el tiempo de descubrir, pero que mi curiosidad no me aceptó dejar pasar. Mi última aventura en un país llamado Ecuador. Nos encontramos en la ciudad de Otavalo, ya estamos muy cerca de llegar a nuestro destino, a Huicocha, pero solo quería mostrarles, me llama la atención, ¿dónde está al lado del letrero de Otavalo? ¿Quién se lo llevó? ¿Logran robado? ¿Esta era en reparación? ¿Quién sabe? Por ahora la ciudad solo se llama Otavalo. Yo recomendaría llevar un buen guía que sepa de naturaleza y les haga observar todas las flores y árboles que podrás ver. También hay que saber sobre la ciudad antigua del parque y entender lo que se explica del segundo día del Inti Rhyme y el Festival del Sol cada solsticio de verano. Los chamanes usan Huicocha para baños de purificación, el calendario lunar, en fin, todo esto es muy interesante. La laguna es simplemente hermosa. La laguna de Huicocha está ubicada al extremo sur dentro de la reserva ecológica Cotacachi Cayapas y es el sitio más visitado de la misma. En Quichua significa laguna de arcoiris o laguna de los dioses. Es una caldera volcánica ubicada al pie del volcán Cotacachi. La caldera fue formada por una masiva erupción freática C3100 años. El volcán ha permanecido inactivo desde entonces. En esta aventura que desconocía sería la ciudad de Huicocha. La última en este hermoso país podía sentir el alivio del aire en mi rostro luego del encierro prolongado que provocó la pandemia mundial. Sin saberlo me despedía en un lugar sagrado, un lugar místico, el lugar perfecto para decir adiós y bienvenido. Increíble, arena, arena, encontramos arena. No sé si sea casualidad, pero el sonido del viento con los pinos les aseguro que es igual a escuchar olas de mar. Vean el tamaño de esas raíces que salen durante el camino, puesto que estos árboles necesitan tener raíces bastante grandes y arraigadas por el viento. Si no el fuerte viento los tumbaría, pues están tan aferrados y sus raíces llegan a algunos metros de distancia. Mientras nosotros seguimos, aquí hay unos mosquitos y la vegetación se hace cada vez más frondosa, dificultando un poco el camino. Pero bueno, aquí tenemos un aviso de la Reserva Cotacachi Ecológica Coyapas, Coyapas que es donde pertenece este parque, pero vean la belleza. Cualquier esfuerzo vale la pena si es por esto. Existen unas frutas, unos frutos rojos aquí en el Ecuador que se llaman los mortiños, pero hay unos que son muy parecidos, que no sé si son estos, que son alucinógenos, así que de preferencia, no intentar comerlos. No, capaz que después termine cantando como Shakira. Llevamos más o menos unos 10 minutos de caminata, el viento es bastante fuerte y frío, por lo que le aconsejo se tapen los oídos, puesto que le puede generar un dolor fuerte, como la autitis, así que no se olviden de eso. Vamos a ir a una bajada. Esto está increíble. Estamos pasando por túneles naturales, formados por árboles. Pero qué belleza, vean la increíble vegetación que hay, pura naturaleza. Mira, ahí nos viene llegando un perrito hermoso. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Música de donde está como la entrada al recinto del lago Cuecocha que está justo entre las dos montañas y más al fondo, a mi izquierda, se ve la ciudad de Otavalo una imagen increíble, impactante Ya vamos en un descenso bastante pronunciado pero igual hay unas escalinatas que ayudan un poco a poder sobrellevar esta bajada y bueno como dicen, todo lo que sube tiene que bajar seguramente todo lo que baja en un instante tendrá que subir sientan este ruido de la naturaleza de allá venimos nosotros junto con nuestro guardián vamos mi amor vamos mi amor no sé cómo se llama está bien flaquito así que cuando lleguemos allá vamos a ver si le podemos dar algo de comida yo lo voy a utilizar como Top Cocha para donde va como les dije todo lo que baja tiene que subir pero es bueno quedarse quieto mucho rato porque anda bastante insecto abeja y te pueden picar hay que estar en movimiento lento pero en movimiento en su centro están ubicados dos islotes que le dan una particularidad muy especial esto lleva en los nombres de Teodoro Wolf y José María Yerovi están separados por el canal de ensueño estas islas son producto de pequeñas erupciones que siguieron a la erupción principal estamos bordeando la cima de la montaña vean el precipicio que hay para allá nos falta bastante la ruta en total son como 15 kilómetros aproximadamente y ya llevamos un poquito más de la mitad la vegetación está increíble asombrosa cada vez que avanzamos un poco nos encontramos con distintas flores, árboles y alguno que otro mirador para tomarse fotos vean la imagen que tenemos bordeando la laguna de Cuicocha un desencayonoso quiero que se fijen aquí en los picos más altos hay como unas pérgolas que son miradores ya pasamos a uno y ahora vamos al segundo o sea el camino está totalmente adaptado para que la gente no se vaya a perder y disfrute del del sendero que rodea la laguna durante el camino se pueden divisar esto como senderos que no van a ninguna parte pero en realidad son senderos que han hecho los mismos osos de anteojos que habitan en esta zona y que por el por su peso han dejado toda la todo el camino aplastado hemos visto varios el parque Cayambicoca es la zona donde habitan los osos la tierra de osos y si se llegan a encontrar con alguno de ellos pues simplemente tienen que quedarse quietos no arrancar o moverse muy lentamente porque si se llegan a mover o les da pánico y empiezan a correr ellos van a actuar a la defensiva y pueden atacarlos porque nos gusta lo difícil ahora comenzamos el descenso mira ese lago que es San Pablo vamos Cotacachi vamos Cotacachi claro ahí tenemos el Inbabura impresionante el Taita Inbabura y a su falda está el lago San Pablo que está justo antes de llegar a Otavalo la laguna es considerada sagrada y sus aguas son escenario de ritos de purificación chamánicos cada año en tiempo de solsticio de verano se realizan baños de purificación en las orillas Composición Punta ... ... ... ... El cláter tiene 4 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho y aproximadamente posee 200 metros de profundidad. Esta última parte del tramo está bastante empedrada, por lo que es bien importante venir con una zapatilla de suela dura, puesto que es muy fácil doblarse el tobillo, entonces no ven con cualquier zapatilla o alguna zapatilla con la que hagan running, es importantísimo, eso porque es muy probable que sufran un accidente doblando el pie, esquizándose el tobillo, Bueno, en fin, nos falta, lo bueno es que este tramo es solo en bajada, quiero que vean que a mis espaldas ya vemos en plenitud la laguna, aunque no se alcanzan a divisar los montes que están en el medio, y a este lado, miren, porque estamos en la cima, ahí está el Inbabura, miren que belleza, y a este lado, la laguna de Bicoche, sin contar con la cadena montañosa que se ve a este lado, por ahí está Mojanda, que maravilla, Hice una caminata, creo que de las más facilitas que hemos hecho, hay unos tramos que son bastante empinados, pero hay que hacerlos con calma, y este sí me parece una caminata familiar, a diferencia de las otras que requerían una cierta complejidad, cierto esfuerzo físico que no era para cualquier persona. No sé si se alcanzan a ver, las ondas, que se producen por el viento, miren. Estamos llegando al final del sendero, de la ruta, allá está nuestra guía, y nosotros empezamos al revés, siento que salió mucho menos pesado, frecuentemente la gente empieza por donde nosotros estamos llegando ahora, Pero, como consejo, haganlo al revés. Nosotros dimos toda esa vuelta, toda, 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 15 kilómetros aproximadamente, es lo que te haces, bordeando la laguna. Aunque hay un tramo, que comienza desde aquí, y llega un poquito más arriba, y si quieres solamente puedes llegar hasta ahí, porque debo decir que las mejores vistas están de este lado, o sea, el sendero de las orquídeas. Aquí llegamos a las oficinas administrativas del Parque Nacional Cotacachi Callapas. Ya terminamos acá en Cotacachi con nuestro paseo, ya nos estamos yendo a Quito, con el estómago lleno, algunos comieron cuy y comí pollo, pero estuvo todo increíble. Nos vemos entonces en Quito, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, se va a salar corto.